Nueva persona, ¿qué opina? Se enamoradísima. Así se la veo, así dice. A ver, ¿por qué no crees? No creo que sea enamorada, porque recién que van saliendo dos meses. Pero creo que quizás no supo aprovechar su oportunidad, Tela. ¿Te hubiese gustado tenerlo como cuñado? A mi familia le gustaba. ¿Y a ti? ¿A ti también? Y nada, felices porque vamos a lanzar ahora poco un tema en colaboración con Norland, con el cubano Norland. Y se va a lanzar un live de 10 canciones. ¿Qué tal amigos y seguidores del Popular y de la República? Nos encontramos con la hermosa de Claudia Serpa. Coméntanos, estás guapísima. ¿Qué estás luciendo hoy día, Claudia? Amiga, estoy luciendo un outfit de inauguración, porque se ha abierto la sede número 74 de Montalvo, aquí en Escaro, en San Miguel. Así que nada, todos invitadísimos a venir. Y por supuesto, disfrutar de las instalaciones que están A1, Marca Perú. Claudia, coméntanos qué proyectos se vienen en estos momentos. Te encuentras en Yusalsa. ¿Cómo te está yendo con la orquesta? Así es, estoy súper bien en Yusalsa, estamos todos los fines de semana cargados de chamba, gracias a Dios. Yo sé que esta industria de la música es difícil, pero gracias a Dios, creo que me ha ido bien entrando a esta orquesta, de verdad, y a ellos también, por su lado. Y nada, felices porque vamos a lanzar ahora poco un tema en colaboración con Norland, con el cubano Norland. Y se va a lanzar un live de 10 canciones que está espectacular, o sea, como para el extranjero, para exportar la música peruana, así que prepárense. ¿Cuánto tiempo ya podríamos disfrutar de ese trabajo? Esta semana ya disfrutan de lo que se va a ir lanzando acerca de ese live, ¿no? Ahora coméntanos cómo va el lado del corazón, el bobo, ¿qué nos cuenta el corazón de Claudia Serpa? Bueno, mi corazón está tranquilo. ¿Qué significa estar tranquilo? ¿Soltera? Estoy soltera, de hecho hay sus pretendientes, pero estoy soltera y estoy tranquila, sí, enfocada, pues, ¿no? Enfocada en los proyectos y en los eventos y en el trabajo. Claudia, ¿soltera pero nunca sola? Por ahí dicen eso, ¿no? No, pero tiene Montalvo. ¿Cómo, cómo? Tengo Montalvo. Tengo Montalvo, o sea, no estoy sola porque estoy con Montalvo. Montado por la maca. Y hablando del corazón, coméntanos cómo está el corazón de tu hermana Gabriela, ella está enamoradísima, coméntanos de esa nueva persona, ¿qué opinas? ¿Estás enamoradísima? Puede ser, así se la veo, así dice. A ver, ¿por qué no crees? No creo que sea enamorada, porque recién que van saliendo dos meses, o sea, no hay forma, ¿me entiendes? Que sea enamorada. ¿Qué te ha mencionado, así, entre hermanas, esas conversaciones en confianza? Mi hermana, después de mucho tiempo que ha estado soltera, que llegue una persona que le simpatiza, que quizás le gucio, le atraiga, yo creo que está bien, ¿no? Porque ella toda su vida ha sido trabajo, 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 y que venga alguien a quizás sacarle una sonrisa, me parece bien, pero creo que todo a su debido tiempo, ¿no? Con respecto a lo que tú me mencionas, el enamoramiento. ¿Ellos están saliendo? Están saliendo, están conociéndose, no son enamorados, y bueno, pues, o sea, que fluya. Coméntanos, ¿cuál es tu apreciación? ¿Qué pasó finalmente con Alfredo Benavides? Por ahí te ha comentado algo, sigue habiendo una bonita amistad. Con Alfredo Benavides siempre hubo una bonita amistad de parte de mi hermana con él, pero creo que quizás no supo aprovechar su oportunidad, Tela. ¿Te hubiese gustado tenerlo como cuñado? A mi familia le gustaba. ¿Y a ti, a ti también? Es un buen amigo, lo conozco tantos años, y es un buen tipo, y creo que hubieran hecho linda pareja, ¿no? ¿Y qué pasó finalmente? No sé, ¿llegó el chivolo a serruchar? ¡No, serruchó, dices! Es que el Alfredo, pues, no se ponía las pilas. Si no te pones las pilas, pues, te serruchas, pues, ¿no? Es nada, pues, amiga. Coméntanos, ¿qué nos encontramos celebrando en estos momentos? La inauguración de la nueva sede acá en Montalvo, Escardó, ¿verdad, mi querido Víctor? Este local está A1, A1, definitivamente. Son cuatro pisos llenos de belleza, se podría decir, ¿no? ¿Cómo te sientes? No, muy feliz. Primero tenerte acá y saber que cantas muy bien. Y sé que va a ser muy exitosa en esta etapa de tu vida. Y, bueno, con Montalvo, cada vez consolidando la marca, cada vez haciendo mejor país. A pesar de todas las dificultades que existe en el país, mira, seguimos construyendo, seguimos haciendo patria. Así que todos los sanmiguelinos, todos los que están cerca de San Miguel, ya tienen un motivo para visitar a Montalvo, Escardó, que está de primera a primera. Así que gracias, gracias a ti. Gracias a ustedes y mi hermana Gabriela y yo ya somos parte de la familia Montalvo, así que ya tengo mi Montalvo. Un saludo para nuestros amigos del Popular y de la República. Hola, ¿qué tal? Soy Claudia Serpa y quiero enviarle un gran saludo a mis amigos del Popular y la República. Vean esta entrevista que se van a divertir y muchas gracias por estar aquí en la inauguración de Montalvo. Muchas gracias.